Lo que a usted le preocupa en estos días, iniciando esta micro semana en pantalla, miren ustedes acá lo que nos dicen. Buenos días, saludos desde el barrio La Kennedy, le agradezco su ayuda, informando del problema de un hundimiento que se está aumentando en la calle Francisco Montaño y Capitán Ramón Borges, un pasaje muy transitado, se llama el agua potable, al alcantarillado, pero no solucionan el problema. Vean el hueco que hay ahí, qué increíble esto, ahí está la fuga de agua, y ahí está el hueco, entonces es un doble dolor de cabeza, no va a haber más accidentes, por ahí puede ser que ocurrió algún accidente por medio. Delincuencia y inseguridad, por favor, en Quito es colonial, en el sur, en el barrio San Martín de Porres y el Conte, solicitan urgente la ayuda para ellos. Buenos días, señoras y señores de veces, lo que vive a diario, el metro de Quito, aglomeraciones en el sector. Bueno, aquí se nota que no hay distanciamiento social, es uno de los problemas graves. Bueno, pues, por favor, buen día, miren cómo se viajan los autos que van por Bumbayas, y van Bolívar, dice Grace. Y esto es una denuncia constante de autoridades, yo no sé qué controles hacen a los buses, pero de estos hay una constante a cada rato. Se supone que tienen que viajar 50%, pero ellos meten demasiada gente, y la policía que está en el desvío se pasan en el celular, y en la cara de ellos se mete la gente y no dicen nada. Controles, ¿no? Controles, pero también viene de nuestro lado, si usted ve que el bus está lleno, no se suba, pues no se suba. El Cayambe ayer, vio el Cayambe, qué lindura ayer, ayer, estos días han estado unos paisajes en Quito espectaculares, y hoy día tampoco va a ser la excepción, ¿no? Buenos días, denuncia de trabajos ilegales, señores que trabajan en empresa de agua potable, ocasionando una duda de agua, un daño desde el caudal, en la vía principal de nuestra organización, Solidaridad Ecuatoriana, esto al norte de la parruca de Calderón, para que se han sancionado estos señores del agua potable, como los señores que hicieron los trabajos para los señores del barrio Paraíso, aparte de que uno estaba en estado de embriaguez, dicen, bueno, parece que están conectando no adecuadamente, y miren cómo hacen esto, ¿no? Qué bárbaro. Trabajo también por ahí, autoridades, poner orden, mirar, es que también viene del otro lado de la gente, si esto no es legal, protesten, llamen a tiempo, hagan de las uvias. Un peludito en cita a su ayudo, destinados TBC, que caracteriza por ser solidarios con la comunidad, pedimos encarecidamente a todos los servidientes, difundan la imagen de nuestra querida perrita Lucy, llevamos días incansablemente buscándoles en éxito, es por ello que hoy ofrecemos 500 dólares de recompensa, miren cómo le querrán, ¿no? 500 dólares de recompensa para que puedan devolver el amor que tenemos por Lucy, es tan grande que pocos comprenderán ese cariño por los perritos. Nuestra perrita necesita medicina porque padece de huesitos, muchas gracias, bendiciones. Ahí está, por favor, ella es Lucy, no nos dice dónde se perdió, sería bueno que nos diga dónde, 099-2509381, 500 dólares de recompensa para Lucy, cómo le querrán a Lucy, son parte de la casa sin duda, así que ayudemos, 09858-4393, ese es nuestro número de contacto.